de Hollywood, nos fuimos con a la selva peruana. Toño Rodríguez, les vamos a emitir un video que encontramos en YouTube y nos pareció muy gracioso. Toño Rodríguez baila como un loco en el escenario, aunque después se queja de que su cuerpo ya no le da para tanto. Toño Rodríguez baila como un loco, un saludo para la orquesta que está maravillosa, chicos. Un saludo especial para toda la gente de la selva y gracias a ustedes me he dado cuenta que estoy en vieja y hasta las huevadas. Y gracias a ustedes me he dado cuenta que estoy en vieja y hasta las huevadas. Gracias. Sí, pero bailas mejor que muchas de las bebés de nuestro medio y muchas de las que se llaman a sí mismas bailarinas profesionales, Toño. Deberías darle un par de clases.